Yo sé que pensabas en mí, sentado en una barca, flotando por ahí, sin nada que decir. O tal vez te vi cuando no estabas volando con tu chaqueta de colibrí, simplemente sin mí. Y tú me viste despegar, pataleando en un espejo sin mirar. Me hice tan viejo en tu pensamiento, momento a momento, te imaginaba llegar. Y los recuerdos que muerdo riendo, incansablemente fuimos confundiendo, yendo y volviendo a dar al otro. La última gota de sangre, respiramos del mismo aire, yo me alimenté de tu hambre. Todo se dio, y nada quedó, solo amor. Amor El silencio que brilla en tus ojos murmura lo que debería decir. Así fui leyendo mi historia, ahogado en presentes, sin dar por venir. Se fue agotando el aquí y el ahora, las mismas palabras no dicen lo mismo. Es así. Y cansados de tanto insistir, maquillando el dolor con pequeñas mentiras, defendiéndonos porque sí. Vimos la pelea, con rabia en las penas, sin saber si valía la pena. Y cuando todo acabó, aquí estaba otra vez, entre los dos, el mismo amor. Si valía la pena. Gracias por ver el video.